Este domingo nos encontramos con vos y los tuyos para compartir muy buenos momentos. Mónica realiza la segunda parte de la torta con técnicas para forrarla. Y Ana y Ramos nos muestra sus nuevos espectáculos. Además nos visitan grandes actores marplatenses. También te mostramos un pintoresco evento que se realizó frente al mar. Novedades, actualidad, somos cada día parte de tus días. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!